Seguramente te has preguntado por qué Apple cada año saca un nuevo iPhone. ¿Realmente nos está viendo la cara o es necesario económicamente para ellos hacerlo y de esta manera poder subsistir? Bueno, pues en este video te voy a explicar todo lo que se sabe, comprobado, económica, financiera y científicamente de por qué Apple necesita hacer esto. Lo primero es un dato financiero que probablemente te va a impactar, te va a explotar la cabeza después de escucharlo. Y es que Apple en el 2023 con los iPhone 15 en todos sus modelos ganó y generó 205 mil millones de dólares. Es una cantidad extremadamente alta para ser una empresa de tecnología. Para que te des una idea, esta cantidad de dinero es equivalente a construir 40 aeropuertos internacionales de primer nivel o a 2 mil equipos internacionales como el Manchester United si es que los comprará Apple. O también como si comprara un millón de casas en Nueva York, lugar donde más caras son las rentas y las casas. Es una cantidad impresionante. Y es que ahora tiene mucho sentido el por qué Apple cada año saca un nuevo iPhone, pues es una entrada muy buena de dinero. Otra de las razones es la competencia del mercado, pues es que todas las marcas o al menos las principales que compiten con Apple sacan un dispositivo específicamente celular cada año. Por ejemplo, Samsung o Google cada año sacan un nuevo teléfono, el cual necesita sí o sí competir con los iPhone. También para ser una empresa competitiva necesitas mantenerte al margen tecnológico. Y no puedes quedarte atrás, incluso no puedes quedarte ni un solo segundo atrás. Y es por eso que Apple cada año trata de actualizar todo lo que puede de sus dispositivos. Aunque muchas veces vemos el nuevo iPhone y decimos es prácticamente lo mismo que el anterior, sí tiene bastantes cambios que si no los harían, tu teléfono se queda obsoleto. Por ejemplo, dentro de los teléfonos tenemos los famosos chips de Apple, los A15, A16, A17 y así sucesivamente, que salen con cada actualización de los iPhone. Y esto es necesario, si tú tuvieras un iPhone del 2005 actualmente, es muy probable que tu teléfono estaría totalmente desactualizado porque no aguantaría ninguna de las aplicaciones ya que cada vez hay mejores tecnologías. Y a esto también agrégale todas las funciones nuevas que sacan con las cámaras, con la pantalla, con la batería y todo lo nuevo de los dispositivos. Cada año, y de hecho si has visto mis videos, Apple tiene un evento en septiembre. Y antes de ese evento se genera un hype increíble. Antes, durante y después. Antes porque hay muchos rumores de los nuevos dispositivos, especialmente de los iPhone. Y posteriormente, ya que salen, porque todo mundo quiere tener lo más actualizado, lo más reciente. Y obviamente quiere saber cómo funciona. Es por ello que se genera un hype increíble con estos iPhone. De hecho, un dato interesante es que en el 2023, Apple tuvo durante su evento de septiembre, 5 millones de personas viendo en vivo el evento. Es algo increíble. 5 millones de personas en vivo es casi imposible de juntar para cualquier creador de contenido o incluso para marcas grandes. Pero Apple siempre rompe récords. Otra de las cosas es que los dispositivos tienen una vida útil y no pueden durar para siempre. Esto es imposible en cualquier cosa, en cualquier objeto. Entonces, vamos a suponer que tú tienes el iPhone 13. Ha salido el iPhone 14, el iPhone 15. Pero Apple dice, hemos sacado muchos iPhone y ya no vamos a sacar el iPhone 16. Y resulta que tu dispositivo se descompone. Entonces, vas a tener que comprar el más nuevo. Pero como este año no salió el iPhone 16, te vas a ir por el iPhone 15. Y resulta que el siguiente año sale el iPhone 17. Te quedaste atrasado un año por no poder comprar un dispositivo que Apple no sacó este año. Así que muchas veces vas a decir, bueno, tengo el más nuevo y acaba de salir uno nuevo. De hecho, tiene pocos meses que compré el mío y ya está saliendo uno nuevo. ¿Por qué hace Apple esto? El mío ya se desactualizó. Acuérdate que hay muchas personas que todavía tienen dispositivos mucho más antiguos que el tuyo. Y que necesitan cambiarlo este año. Entonces, es la oportunidad de ellos de poder actualizarse. De hecho, un estudio hecho por Consumer Intelligence Research Partners dijo que en el 2022, más del 30% de los usuarios de iPhone actualizan su dispositivo cada dos años. Y el 20% lo hace cada año. Es un porcentaje muy alto que Apple no puede desaprovechar. Y obviamente, por estrategias económicas, va a sacar un iPhone cada año. Todo esto también tiene un impacto en el ecosistema de Apple. Y es que imagínate que también Apple está sacando una nueva MacBook y a la par está saliendo un nuevo iPhone. Obviamente, con nuevas tecnologías pueden comunicarse en el ecosistema de una manera muy fluida, muy rápida. Caso contrario, que si tienes una MacBook nueva y tienes un iPhone de hace 10 años, no vas a tener la misma tecnología y por lo mismo no vas a poder usar el ecosistema de forma fluida. Es por ello que Apple trata de actualizar constantemente sus dispositivos. Donde entra mucho la crítica y el debate es en la obsolencia programada. Imagínate que tu iPhone nuevo está ya programado para que en dos años funcione lento, la batería se le acabe y tengas sí o sí que actualizar tu dispositivo. Bueno, pues parece ser que varios empezaron a investigar al respecto y en el 2017 Apple fue multada por esto. Y es que Apple salió y dijo, ¿saben qué? No lo estamos haciendo porque queremos que compren nuevos iPhone. Aunque sí, porque obviamente es algo financieramente correcto para ellos, pero para los usuarios obviamente no es viable. Apple dijo, ok, lo que vamos a hacer es darle la oportunidad al usuario de que pueda decidir si quiere que su teléfono sea más lento o que le dure más la batería. Porque lo que Apple hacía anteriormente es que tu batería durara más, pero para ello tenía que agarrar bastante de todo el sistema y esto hacía que se alentara tu iPhone. Ahora tú puedes decidir, o quieres más batería o quieres más velocidad con dispositivos antiguos o no modernos de Apple. De hecho, en una entrevista que le hicieron a Tim Cook le preguntaron, ¿por qué Apple cada año saca un nuevo dispositivo? Él contestó, porque los usuarios lo quieren. Y sí, con todos los datos anteriormente vistos y que les acabo de compartir, que el 20% de usuarios quiera renovar cada año su iPhone es algo increíble. De hecho, no se necesita el 100%. Con el simple hecho de que una persona quiera renovar, la empresa siempre va a buscar tratar de complacer o de experimentar algo bueno para este usuario. Entonces, Apple hace esto para 20% de sus usuarios, lo cual es bastante bueno. Importante destacar que casi todas las personas en el mundo que vivimos, debido a redes sociales, debido a que vemos la sociedad con estos nuevos aparatos tecnológicos, nosotros también queremos estar a la par. Y si queremos estar a la par, necesitamos lo más nuevo. Esto es una cuestión psicológica que también está bastante bien analizada por Apple y nos hace siempre querer lo más nuevo y la verdad es que nos convence. Aunque saquen una pequeña mejora para el nuevo iPhone, lo vamos a querer. Y si tenemos la posibilidad, es muy probable que caigamos en su mercadotecnia. Esto no quiere decir que esté mal, porque tú siempre eres 100% libre de decidir. Y bueno, al final vas a tener tú la última palabra si tener el iPhone más nuevo o quedarte con el anterior hasta que ya no sirva. Déjame saber qué es lo que piensas tú de que Apple saque cada año un dispositivo. Déjalo en los comentarios para que más puedan reaccionar a esto. Si te ha gustado no olvides suscribirte y nos vemos hasta la próxima. Chao.